Después de estar varias semanas internado debido a su contagio de la enfermedad actual, tristemente José Manuel Zamacona perdió la vida. El líder y guitarrista de los Johnnies partió de este mundo estando en su natal guerrero. Recientemente su familia había solicitado a través de redes sociales la ayuda de los fanáticos de la agrupación, debido a que durante todo este tiempo José Manuel había estado intubado. La cantidad de dinero que le debían de dar al hospital era muy grande. Hace un par de días a través de su cuenta oficial de Instagram, José Manuel Zamacona Jr. escribió el siguiente mensaje. Les pido a mis hermanas y hermanos una oración pidiendo por la restauración total del pulmón izquierdo de mi papito. Juntos podemos tener la victoria. Todo lo podemos en Cristo. El intérprete de temas como Te Vas a Arrepentir fue hospitalizado hace casi más de un mes y aunque en los últimos días él había evolucionado favorablemente, con mucha tristeza él al final no se pudo recuperar. Incluso el personal médico del hospital donde estaba internado aseguró que estaría en recuperación por aproximadamente seis meses. En un comunicado se mencionó, el señor José Manuel Zamacona continúa hospitalizado. Su estado de salud es aún delicado, observándose constantemente leves mejorías. Su recuperación total será un proceso que demorará un tiempo indefinido. Sin embargo, en estos momentos acaba de dar a conocer que el intérprete tristemente perdió la vida. Él también tenía la enfermedad de poliomelitis. Medios de comunicación especializados en el regional mexicano y la balada escribieron los siguientes mensajes. La música romántica está de luto por la pérdida de un grande. José Manuel Zamacona, líder y vocalista de los Yonix. Por su parte, Gil Barrera, editor de la revista TV y novelas, dio la noticia en su cuenta de Twitter, escribiendo, Perdió la vida José Manuel Zamacona, líder de los Yonix, estrella de la música que abrió el género grupero al mercado internacional. Se puso el medicamento contra la enfermedad mundial, pero bajó la guardia, recayó y perdió la vida. Deja un gran legado musical, pesar en sus fanáticos y deudas en el hospital. Fue para el 19 de marzo que el mismo José Manuel dio a conocer a sus seguidores que él había accedido a aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial. El artista compartió incluso una foto del momento en el cual personal médico le está aplicando este medicamento. En ese momento, José Manuel con sus propias palabras escribió, Le doy gracias a Dios por permitirme llegar a este momento. Les mando un abrazo y bendiciones para todos. Los Yonix es una agrupación emblemática de la música romántica regional mexicana. Esta agrupación surgió en los años 70. Su música logró extenderse por todo el continente americano y a su vez por parte de Europa. A la fecha, ellos tenían una trayectoria vigente. De hecho, en los últimos tiempos, José Manuel participó en el reality show de Televisa llamado Bailando por un Sueño. Además de esto, la agrupación pudo grabar un tema llamado Palabras Tristes a dueto con la chilena Mon Laferte. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.